Muy buenas tardes chicos, se ven bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3, seguimos con el parche 1.4 y tenemos muy poquitas novedades en el día de hoy, pero bueno, las vamos a repasar rápidamente, por lo tanto va a ser un vídeo muy breve, ¿vale? Recordad que este parche está previsto para que se lance antes de las vacaciones de Paradox de Julio, es decir, finales de Junio como muy tarde. Ya han dicho que no se van a estresar con ello si no lo pueden lanzar en Junio, pues que lo lanzarán después de vacaciones en Agosto, ¿vale? Eso por un lado, recordad también por otro lado que quedan 10 días para la ParadoxCon en la que se va a conocer la primera gran expansión de Crusader Kings 3, así que estad pendientes de ello, que es una expansión que se lanzaría más tarde hacia finales de año, ¿vale? Ya sería el parche 1.5. En fin, vamos allá con las tres novedades que nos presentan hoy, en la primera de ellas es que vamos a poder levantar de forma individual a los hombres de armas, junto a los caballeros, ¿vale? Los caballeros y los hombres de armas se van a levantar juntos del tirón, eso sí, si queremos prescindir de levantar a la leva, cosa que ya sabéis que entre otras cosas, enfada al populacho y enfada también a tus vasallos, pues ahora podrás simplemente levantar los hombres de armas, que los pagas tú exclusivamente de tu bolsillo y, bueno, pues ahí vas a poder optimizar mejor las guerras. Han dicho también que vas a poder levantarlos directamente en los puntos de reunión que tengas indicados, así que muy adaptable eso para tu estilo de juego, la verdad que es una novedad bastante bienvenida y no tengo ninguna pega en contra. Esto yo creo que es lo que más han pedido, en plan, en los foros, esto se ha pedido a lo hardcore, tío, o sea, alguien que juegue mucho al Cruiser Kings 3 probablemente esto es lo que más va a agradecer, y es que llegan las preselecciones de reglas, ¿vale? Por así decirlo, cuando tú estás creando tu partida, que estás haciendo tus reglas de juego, pues la gente se quejaba de que no podías guardar como una preselección, ¿no? Como que, yo qué sé, imagínate que siempre jugáis con las mismas reglas y queríais tener como un acceso a las reglas con las que sueles jugar normalmente, ¿no? Pues a partir del parche 1.4 se van a poder hacer, ¿vale? Vas a tener la opción de crear un preset, una preselección, por así decirlo, de reglas, algunas funcionarán en Iron Man, otras no, esto ya sabéis como va, por ejemplo, que los mongoles quizás sean demasiado blanditos, pues no va a permitirte jugar en Iron Man, pero otras cosas sí, ¿no? Entonces, esto es interesante en cualquier caso. Así que eso, vas a tener una nueva pestaña en la que vas a poder establecer todas las reglas, como ponerle un nombre y guardar, ¿vale? Y siempre que crees una partida vas a poder acceder a esta serie de pestañas y poner la preselección de reglas y quieras, ¿vale? Bastante, bastante interesante. Y que esto, o sea, os puede parecer una paridad, tío, pero yo lo he visto pedido en los foros en plan exagerado. O sea, más que, yo qué sé, más que el primer DLC, más que un rework a los consejos, un montón de cosas, tío. En plan, esto lo he visto súper, súper solicitado. Así que, bueno, hace su llegada al juego por fin. Y la última novedad que nos presentan hoy, ya veis que es muy poquita cosa, es una preselección también de opciones en la búsqueda de personajes, ¿vale? Tenemos cuando básicamente vas a buscar un personaje, que puedes seleccionar un montón de cosas, pues ahora va a haber también una lista de preselecciones en las que podemos guardar, pues las que queramos, ¿no? Por ejemplo, quiero tener una preselección en la que busco, pues, hombres con marcial elevado, por ejemplo, con estos rasgos, ¿no? De ser valiente y un táctico habilidoso, que estén solteros, que no tengan ningún terreno, ¿no? Y quiero que ese sea siempre el preset que tengo, las reglas, la búsqueda preguardada que tengo, para encontrar, pues, caballeros, ¿no? Entonces, pues, tú te haces tu preselección, la tienes ahí guardada, la cargas cuando quieras buscar este tipo de personajes, y te va a ahorrar un montonazo de clics, cada vez que tenías que hacer lo mismo. Así que, bueno, bienvenido sea. Así que poco más que decir en este diario de desarrollo, chicos. Como veis, no hay muchas más novedades, es lo que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.